Piensa en dos números cuya suma sea 13 y su multiplicación sea 22. Si no lo adivinaste, el truco es empezar siempre por la multiplicación. A ver, pensemos dos números que multiplicados me de 22. 2 por 11, por ejemplo, es 22, ¿verdad? ¿Cumplirá que la suma es 13? Sí, 2 más 11 es 13, así que ya encontramos los números. Entonces los números son 2 y 11.